Caixo, bicote. Estás flipando, ¿no? Mira, en casa somos cuatro y cuando hacemos huevos poche usamos plástico film para ir más rápido. Pero siempre tengo la preocupación de si será bueno cocer los huevos con ese plástico. ¿Hay algún problema? ¿Hay que tener algún cuidado con los plásticos a la hora de cocinar? Bueno, Esquerricasco, por cierto, soy Fermín de Donosti, de guía. Que quede claro, el barrio donde reina la alegría. Y vistas al futuro. Y los porronchos. Y vistas al futuro. Sí, sí, yo he vivido en aquella un montón de años. Fermín, pues mira, cuando estamos hablando de materiales que han sido aprobados para el uso alimentario, estamos hablando de materiales seguros. Lo que pasa es que hay que utilizarlos para lo que son. Entonces, en el caso del film, del PVC, sabemos que más o menos soporta temperaturas de alrededor de 100, 120 grados, que son más o menos las temperaturas que está soportando mientras está sosteniendo esa ebullición del huevo poche. Entonces, no habría ningún problema, desde luego que no supone una amenaza para nuestra salud. Pero hay que tener eso siempre muy claro para qué estamos utilizando los diferentes materiales que tienen que ver con la alimentación. Por eso muchas veces también, cuando hablamos de, por ejemplo, vamos a comprar unos tapes que vamos a utilizar para congelar o unas bolsas de plástico para congelar, siempre tenemos que, y aunque sea invertir un poco más de dinero, comprar utensilios o objetos o piezas que estén preparadas para el uso alimentario, para soportar las temperaturas para los que queremos utilizarlos en cada caso. Es decir, si no es apto para lavavajillas, pues no lo metas en el lavavajillas. Si no es apto para microondas, no lo metas en el microondas. Si no es apto para congelación, pues no lo metas en la congelación.